Con motivo de generar competencia disciplinada y transversal en los alumnos y participación, el Tecnológico de Monterrey, Cambus Saltillo, invita a todas las personas a su primer foro de impacto social. Por próximas elecciones, se busca la participación ciudadana y crear un impacto en los jóvenes que tienen con la ciudadanía. Este foro que vamos a hacer de impacto social tiene dos variantes. El primero está compuesto por una mesa de propuestas ciudadanas que tiene como característica generar una reflexión sobre temas que consideramos muy importantes en este momento, donde el marco en el que estamos haciendo este evento es la elección 2018. Que se reflexione, que de alguna forma haya un voto razonado, que tengamos una información objetiva y para eso hemos invitado a especialistas mucho, muy importantes. Entre los invitados se encuentra Juan Álvaro Martínez, vocal estatal del INE, Gabriela de León, presidenta consejera del IEC, Ernesto Benavides, presidente nacional de sentido humano en el TEC de Monterrey. Uno de los temas que se tratará en la mesa redonda es el pensamiento democrático, con el objetivo de establecer una participación ciudadana constante. El foro se llevará a cabo los días 12 y 13 de abril en las instalaciones del instituto con entrada gratuita. Para el día 12, el evento se abre a público en general y el 13 de abril únicamente alumnos y profesores de universidades públicas y privadas. En la imagen de Marco Gamis para RCG informó, Erika Salcedo.